La alarma saltaba al comprobar que Jonathan Alup Oliveira, de 11 años de edad, no regresaba a casa tras finalizar sus clases en el colegio de la localidad de Lerma. El operativo de búsqueda se puso en marcha y se prolongaba hasta primeras horas de la madrugada. Todo el perímetro de Lerma, por todos los radios, todos los sectores se han batido. Ha sido muy amplia en la segunda tanda, hasta las 8 o así, y luego desde las 8, 8 y media, hasta las 11 y media, y luego hasta la 1 y media. Entonces se han ido ampliando zonas a criterio de la Guardia Civil. La Guardia Civil, tras localizar al pequeño a orillas de la Arlanza, lo trasladó al centro de salud ya que presentaba signos de hipoternia. Lerma respira tranquila después del susto. Hemos pasado una noche bastante mala, pero bueno, hemos tenido mucha suerte. Nos ha tocado la lotería hoy. Ayer estuvimos desde las 8 de la tarde todo el pueblo buscándolo, hasta las 3 casi de la mañana, esta mañana otra vez, y por fin a las 9 nos han dicho que había aparecido, y la verdad es que es una alegría. Se hicieron grupos desde el cuartel y estuvieron buscando, bueno, pues no sé, en el río. Tampoco nos dejaban los guardias. Mi marido estuvo, pero le dijeron que no, no, que al río no. El pequeño, de origen colombiano, vive en la localidad desde el pasado mes de noviembre junto a su madre.